Muy buenas a todos, aquí estamos con Nobles, con las misiones diarias, pero antes de nada voy a daros una información de un post de Reddit que me gustó y dije esto es informativo, así que pongámoslo. Bueno, le hice una capturilla para que no se me olvidase dónde está y controlarlo, y este es el siguiente. Dice, básicamente habla de la nueva tienda, todo lo que necesitamos conseguir para poder comprar todo, tanto las skins de armas, como las skins de armaduras que había, como el título, el logo, tal, el no sé qué no sé cuánto, bueno, todo lo que nos viene en esta nueva tienda, que de hecho podemos casi echarle un vistazo porque todavía no la he comprado, con lo cual bueno, pues, la skin de arma, vale, dijéramos que nos sale de arma, perdón de armadura, vale, estas cuatro skins, más las skins de arma más el gesto, más el título, vale todo esto, lo que conlleva es lo que vamos a hablar aquí en este post que nos viene, y básicamente nos dice, de acuerdo, digamos que tenemos que obtener, para conseguir todo esto, no, pues tanto las monedas como los cristales, dicen para la armadura serían 2200 monedas por 4, vale y 600 por 4, vale, hablamos por 4 porque son la cantidad de, no, que nos viene 1, 2, 3 y 4, vale para que lo entendáis, siempre hablad de la cantidad de objetos son 2200, vale, 2200, que es lo que cuesta una, vale, para que se entienda bien, 2200 por 1, 2, 3, 4, vale lo mismo vamos a hacer con los cristales, 600 por 4 y así sucesivamente, luego con las armas pondrá 1400 y luego 400, vale lo entendéis, creo que es simple, no, pues eso necesitamos 2200 por 4 monedas 600 por 4 en cristales dice, para las armas necesitarás 1400 por 7 monedas y 400 por 7 en cristales bueno, total, que para comprarlo todo con el título todo y demás, vas a necesitar 20.400 monedas y 5.200 cristales vale, esto es lo que necesitáis para poder comprarlo todo esto queda, queda clarísimo, ¿no? dice luego teniendo en cuenta que hay 42 días y dice, como máximo puede obtener un total de 16.800 monedas y 3.360 cristales de las misiones diarias vale, o sea, ya tenemos 16.000 que con esto casi llegas no llegas del todo, pero casi llegas y 3.360, ¿no? que son 5.200, con lo cual se queda por ahí, por ahí y dice, si asumimos que habrá 6 misiones semanales que hacer que no son 6, son 4 dice, podemos obtener 6.000 y 2.700 pero claro, vamos a obtener muchas menos porque no son 6 semanales son 4, ¿vale? dice, esto significa que bueno, que vas a necesitar un montón de monedas, ¿vale? aquí dice que consigues unos 22.800 y 5.460 cristales pero en realidad es alguna menos porque tenemos menos misiones ¿vale? así que, básicamente aquí viene todo este post aquí viene la queja de este tío aquí comenta todo esto es básicamente, pues lo que él dice es que él no tiene a lo mejor no tiene todos los días el tiempo para poder jugar y hacer las misiones diarias claro, que si no hace las misiones diarias todos los días y las semanales las semanales se supone que hay un poco menos de problema porque, bueno, pues a la semana pues tienen más tiempo bueno, pues básicamente no puedes llegar a conseguir todas las monedas y todos los cristales que necesitas para poder adquirir, ¿no? dijéramos todo lo que se puede comprar entonces dicho esto la otra manera es suplir las misiones diarias que no podéis hacer y completarlos con el pase de a finales con el pase de cacería, ¿vale? una vez llegáis al nivel 50 y a partir de aquí ya sabéis que ganaréis 25 monedas si tenéis la senda élite y si no lo vais a ganar de 5 en 5 poco se habla de eso así que mi consejo es porque la queja del tío este es como diciendo mira, si yo no tengo tiempo para jugar dobles todos los santos días me es imposible poder conseguir todas las skills, ¿no? pero dobles lo que quiere es un poco eso es en plan de quiere tenerte jugando todos los días todo el tiempo que puedas y sus estrategias son estas ¿otra manera de conseguirlo? pues en la tienda evidentemente con el código Mike-Dragon pues ahí estaría la cosa y influyes con el doble de experiencia con el doble de tal y necesitarías menos tiempo pero que lo que voy a buscar pues evidentemente es que si quieres tenerlo todo pues buscar ese ingreso hay muchísimos muchísimos bugs en los cuales se están quejando incluso han puesto un post en Reddit diciendo oye ponerme aquí todos los bugs ponerme imágenes ponerme todo porque es excesivo pero excesivo los bugs que hay con esta última actualización creo que cada vez lo hacen peor en el tema de poner una actualización y que esté bien testeada yo creo que no es tan difícil de que ellos tengan un servidor vuelquen toda la actualización en ese servidor como si fuese para el público pero que solo lo controlen ellos y comprobar toda la inmensidad de errores que hay creo que no lo hacen directamente lo hacen todo y luego lo ponen y a partir de ahí pues ya van corrigiendo lo que se pueda ha perdido un poco la esencia del doble no sé si a la larga porque está habiendo muchísimas quejas de jugadores que están abandonados jugadores que no están contentos y luego habrá otra parte que sí que esté contento y que le guste mucho más todo esto pero bueno el tema es que hay muchísimos errores y eso dificulta un poco el juego y cansa cansa un poco pero bueno dicho todo esto y comentado todo esto vamos a las misiones diarias que es para lo que estamos aquí vale desafíos diarios como veis hace 20 minutillos que ya han empezado y tengo por aquí caza 6 behemoth con repetidores que están como doble tenemos para omnipiedra tenemos para hacha o pica de guerra hay que matar 3 y con martillo o repetidores matar 3 es decir que tenemos dos de repetidores coger omnipiedra y sí o sí con hacha o pica es decir que esta vez no podemos hacerlo tan sumamente rápido porque hay que cambiar de build pero bueno no va a ser muy dificultoso eso entonces lo primero que hay que buscar es omnipiedra porque el resto es matar vegemund no hay mucha más historia así que vamos aquí y vamos a buscar omnipiedra esta vez no he podido hacerlo antes pero mira opalo y omnipiedra aquí es rara vamos a ver si en algún lado te pone como que haya más minerales locales nada minerales omnipiedra poco común bueno aquí es poco común con lo cual significa que sí que puede salir un poco más ves un este de 7-10 es bastante bien y vamos a ir y vamos con ello vale build con respecto a build vamos a usar dos build evidentemente mira si aquí me falta poner un par de células y vamos a ponerle una de disciplina aquí rápidamente vale y luego luego os la enseño a ver si no se me va luego os la enseño y una disciplina y un frenesí salvaje varía a tope o un poquito de crueldad no se me ha puesto ¿verdad? ¿están bugueadas también esto? bueno pues espérate vamos a poner dominante ir al cazador venga ir al cazador rápido 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 no va a tiempo ahora lo ponemos le vamos a poner dos digas del cazador para llevarlo a más 6 y ya está bueno pues ya estamos aquí así que vamos a ir rápidamente a matar los 3 behemoths que necesitamos si no recuerdo mal venga además hoy la conexión me va un poquito más fluida con lo cual ni tan mal venga vale ahí está mira donde hay una cajita no he utilizado esto buenísima he puesto un poquito lejos pero ahora con el giro venga a ver si no se me buguea no es que sigo sigo lo que me pasa con esto es que sigo esquivando demasiado pronto para lo que realmente nos permita esquiva 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 ahí buenísima 3 vale rompemos una 1 2 esquiva no esquivamos estaba aquí recogiendo el arma vale tenemos una herida hay que esquivar todo eso ok 2 3 4 vamos a darle aquí a tope vamos a romperle las fugas que no lance tanta fugas ahí viene esquivado ahora venga una más una más una más una más lo tenemos ahí vale 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 bueno tenemos el primero además aquí me sube bastante bien lo que viene de ser la experiencia del arma con lo cual ya que por cierto eso ya lo han lo han corregido ya me ponía el numerito o sea que guay hay que buscar omnipiedra de hecho hay que buscar 10 omnipiedras si no me equivoco son donde estás aquí se ha cambiado o que omnipiedra 10 vale entonces son omnipiedras esta mía por ejemplo aquí vale perfecto nada más salir al lado derecho con lo cual ni tan mal pues mira ya llevamos una dos y por aquí no hay un bueno más no vale pues continuamos mira vamos a ir allí porque ya lo tendrán medio hecho con lo cual pues oye mira uh esto es del evento hay omnipiedras por aquí cerca siendo del evento nos van a salir todos los vehemudes aquí con lo cual pinta pinta bastante bien entre todos yo creo que lo haremos un poquito rápido ya que esto no es ahí estamos al suelo crack aquí se me ha dejado vale vale ya está él me ha dado con su bola yo le he dado con la mía y he ganado yo ya está eso le pasa por enfrentarse a mi uno a uno sin camiseta vale que buscamos omnipiedras mientras que aparecen los demás behemud porque de hecho tiene que aparecer ahora seguramente alguno más vale este vale de picas llevamos dos nos faltaría uno y luego que cazar tres behemud más vale y ya estaría pues mira hemos llegado al final del evento pues nada ni tan mal nos llevamos lo del evento así tal cual como la vida misma más omnipiedra aquí esto no da omnipiedra no vamos a buscar más omnipiedra ya sabéis que las omnipiedras están siempre pegadas a los desfiladeros de esto de las rocas cumplimos mis ocillas vale aquí hay no y aquí arriba tampoco imagino vale vamos a ir volando que así lo encontraremos más fácil ya sabéis que en esta zona es raro de salir pero salen vamos a cargarnos al siguiente behemud y vamos a ir avanzando poco a poco por las zonas vale ahí no parece que haya hay un cofre más bueno vamos a hinchar a cofres vamos bien bien esquivado bien esquivado seguinte guido 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 ay ya 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 vale bien 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 vamos estoy debajo dele estoy debajo dele voy no las dos esquivas con malteil no pasa nada la cosa fluye la cosa fluye venga dos tres cuatro mi cuenta particular ahí venga ya tenemos una cosa rota Vamos a full ahora, que atacamos más rápido Dos, tres, cuatro Vamos, 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 vamos Rómpele ahí, rómpele ahí Rápido, vamos Ay, sabía que me iba a dar, pero bueno Cuestiones de la vida No, vamos, vamos Aguanta, aguanta Aguanta ahí, vamos Ya sabéis que ahora el humo No te stunea, o sea, no te aturde No te quita del golpe Pero lo que sí que te deja es envenenado Pero tú simplemente puedes pegándole, con lo cual Es como una mejora bastante sustancial Venga, vamos, vamos Vamos, estamos con la última Y vamos a cambiar a la hacha ahora A la hacha, o ya veremos aquí Que más era, ha echado repetidores Seguramente repetidores porque lo tengo a más nivel El segundo Esquive no ha sido muy allá Podemos acabar como hemos acabado antes Si no, le matamos de esta, vale, no, nos pone más cero Vale, o sea, que antes sí me lo ha puesto bien, yo creo Pero en estos siguen más cero, ¿no? Esto van a arreglar en el siguiente parche La mitad de las cosas que... Y nos vamos a tener que comer un par de semanas Rígicamente Lo que viene a ser aquí el parchecito rico Hasta que nos metan todos los árboles Vale, omnipiedra Omnipiedra, yo quiero Omnipiedra Por aquí no hay omnipiedra Vale, tengo que cambiar de arma Tengo que ponerme los repetidores Y a su... Ah, mira, omnipiedra Eso es, eso es Y a su vez tengo que... Ya he usado una caja porque se me había olvidado poner un par de células Así que bueno Pues tendremos que cambiar ya sea la misma zona Ya sea otra Vamos a ir a por el lado derecho A ver lo de las omnipiedras Si por aquí influye alguna Ahí estamos Saltamos por aquí Vale, ahí no hay omnipiedras Por ahí abajo... Bueno, está cargando Con lo cual tampoco te puedo asegurar que no haya Ahí no hay La verdad es que así desde esa altura se ve bastante bien, ¿eh? Una cosa curiosísima Voy a bajar un poco más O sea que no se esté espabeando Me da contra el arbolillo Vale, la caja no la puedo usar como os digo Así que me voy a ir Me voy a ir Vaso ni piedras Al borde del mapa Esa es la buena, esa es la buena No sé cuánto nos quedarán Si nos quedarán tres o cuatro O a lo sumo a lo mejor Mira, nos dan dos Con lo cual, con esto a lo mejor terminamos Si nos dan por dos siempre Y hasta ha sido por uno A ver, quietos, quietos, quietos Pero bueno, pero bueno El ataque de los gorrinos asesinos Pues escucha Que me vuelvo muy loco, ¿eh? Eh Tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos que me vuelvo tenso Vale, más omnipiedras Recordamos que estamos buscando omnipiedras Vamos a irnos al scan Vamos a aprovechar Vamos a ser un poquito jujanitas Porque se la acaban de cargar Y nos va a contar como un behemoth más Vale, esto lo hemos jujaneado un poco De hecho, ¿cuántos tenemos? Vale, ya hemos hecho los tres Con lo cual nos quedan Otros tres más con eso Para cuando se cargue el este Vamos a ver si nos pone cuatro o no Nos pone cuatro Oh, mira, perfecto No hace falta que nos vayamos Hacemos directamente Un cambio a los repetidores Ahí estamos Esto contará como behemoth Ya que se han bugueado Está todo medio double bugueado Y con los mismos dominos Cuenta como behemoth Me imagino que no Vale Era por probar, ¿no? Recoleta dos Vale, nos faltan dos omnipiedras Y cargarnos a tres behemoths Dos omnipiedras y tres behemoths Bueno, pues vamos a por este behemoth Y vamos a ver si encontramos Dos más a lo largo de todo el mapa Y que no se nos haga muy complicado Si no, a ver Te irías a otro mapa directamente Y seguramente la tendríamos fácil Venga, vamos Vale, hacemos aquí Ponemos aquí No, no me ha dado tiempo Uy, que me ha dado el giro Tengo poca sensibilidad hoy A ver A ver Pero si quieres estar Ahí Pégate, pégate Pégate, ahí, ahí Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Nada ¿Cómo me ha dado? What? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido eso De que me de ahí sin querer? No Eh, que estaba cogiendo eso Pillín Venga, ahí estamos Va a dar coletazo Recargando No me deja No me deja ahí Esquivar ¿Los curamos o no? Venga, voy a curarme Por si acaso Que veo Ahora sí Pero bueno Pero bueno Toma, hombre A bocajarro Ahí estamos Venga Vamos Esa duele, eh Esa duele, eh Claro, tú me das coletazo Pues yo te doy aquí fusilazos Quieto ahí Bicho Buah Esa me la he llevado Toma Ahí está Muy rico Muy rico Muy fresquito Vamos a hacer la cola Que aquí a bocajarro Tengo que hacerte pupita Mira, mira, mira Cargar, cargar, cargar Ahí, ahí, ahí Al uso el potenciador Al uso el potenciador Quiero hacerle el combo Venga, al combo ahí a tope Vamos a ver Si yo uso esto Hago con esto Y te meto con esto Se acabó, ¿no? Buenísimo Vale, venga Pues ya está Ya nos quedaría Dos BG Como mucho Así que lo importante Es encontrar las Omnipiedras Omnipiedras Por favor Mira Como me de dos Hemos triunfado Ya está Una aquí y otra al fondo Hemos triunfado Omnipiedras Completo Completísimo Con lo cual Ahora mismo Solo nos quedaría Un BG Por aquí Y dos BG Por aquí ¿Vale? Dos BG Más Y hemos completado Esto hoy ha sido Un poquito más largo Porque buscar los Omnipiedras Pues nos ha llevado Un poquito más de tiempo Pero bueno Vamos con esta gente Y no sé Si nos hará Un poquito más rápido La cosa Vamos Cuidado Que te cargas el árbol Muchacho Vale Hubo un día Que estaba volando Con el ala delta Esta Lanzaron un mega pincho Desde su casa Y me lo encontré En la cara O sea Volando Fue como una de ¡Wow! La que male Que bufoto me ha dado ¿No? Venga Vamos a acercarnos aquí Eso es ¡Ay! ¡Ay! ¡Que pique! ¡Que pique! ¡Que pique! Hombre Pero ¿Y por qué no Si lo tiras ahí A los pinchos? Me tienes que tirar a mí Venga Vamos No me dejo Otro pincho Otro golpe más Y caemos ¿Eh? ¡No! Cuidado Ahí vale 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 Acércate Dale caña ¡Ay! Esa es la buena Como me gusta esa ¡No! ¡No! ¡Que vienen los pinchos! ¡Que vienen los pinchos! Y me ha dado Me ha cazado ¡Me ha cazado! No pasa nada Levantamos Venga Dos más Venga Ahí Ahí Se han cazado bien ¿Eh? Apañero ¿Que quieres que te reviva? Venga Te revivo ¡Gala! Con la afuera Que bonito ¿Eh? Como ver caer La colita a cámara lenta Vamos a recargar cerca de él Nos llevamos la bonificación Eso es Ya la sacamos los buffos Damos ahí a tope ¡Sue 50-50! Bueno ya está Venga Gracias a los compis Hemos completado ya Otra de las misiones Con lo cual Nos quedaría cargarnos A un Begemut Más Y ya lo tenemos Todo listo Hoy se va a hacer un poquito Más largo el vídeo Por todo lo que hemos comentado Al principio Y por las omnipiedras Que nos ha costado Un poquito más conseguirlas Pero por lo demás Me han mandado El rumor de tinte vicioso Ya sabéis Venís a por los killshots Y os llaman viciosillos Y os dan un rumón Por la dos cosillas ¡Uh! Mira Tenemos arma de fuego El scar Me va a venir muy bien A ver Suelta esto Activa esto ¿Qué haces con la vida? Toma Por ponerte la cara Hombre Ya está ¿Ves? Te has quedado Si lo que tienes que quedarte Es que te pones muy curioso Me echa el aliento en la cara No pensáis que esto puede quedar así Imposible Venga Te vas a quedar sin armadura Por gorrino Venga Eso para que aprendas Un poquito de modales Hacemos así Hacemos así Toma No vengas tan rápido Caraco Venga En la cara Ahí Que le duele Que le pique Espera Que me ha pillado recargando Que lastima Me ha pillado mal Dime Y no ir recargando Pero si no Vamos Vamos Uy Me tiene que haber puesto Los conejillos Con su sonido característico Se me ha olvidado Para la próxima ¿Va a dar vueltas? ¿Va a dar vueltas? ¿Con esto lo estuneo? No, ¿no? Un poco tarde Bueno Tampoco es que nos haya traído Mucho más, ¿eh? Antes Se nota que lo han nerfeado Porque antes Vamos Te hacía eso Vamos ¿Dónde vas? Pero si no sabía ¿Dónde vas? Vamos, racho Por la vida Venga Ya está Y este de regalo Para acabar el vídeo Ahí lo tienes Bueno Pues ya está Todo hecho ¿No? Listo Agua Ya tengo todas hechas Y ya está Y no hay mucho más Así que normalmente tengo más Y vamos a ver la build Vamos a ver la build No me he cambiado la cámara ¿Vale? Luego os digo lo que tengo Porque si no ya sabéis Que esto se buggea Y no cambia Bueno Esta era de los repetidores ¿Vale? Que básicamente Lo que teníamos aquí Era la misma que utilizamos Con la espada Si no recuerdo mal Pero le he puesto los repetidores Y ya está Que por cierto Los repetidores están Super buggeados ¿Vale? Ahora si me pone a 120 Pero cuando vas a elegir Te pone 10 y 10 Y bueno Es una locura esto Bueno He repetido esos ciences Con No, quieto Aquí abajo ¿Vale? Os confirma Ventisquero Para eso de los Bueno En fin Prima Cargador Capacitivo Empuñadora del capitán Cámara de salva Eso lo podéis cambiar Como queréis Podéis poner aquí La que más os guste Eso tampoco es mucho más Cañón volcánico Me ha dado por ahí Y ya está Total Donde íbamos había unos cuantos de hielo Como os habéis fijado Pues me venía bien Célula de ágil Y célula de astuta Más tres Ahí hacemos daño a tope Luego le metemos el casco del helión ¿No? Sí, del helión Y con la célula de astuta Más tres La médula oscura Es decir La pecha La pecha La pechera del Les Road Hoy se me traba mucho la lengua No pasa nada Con la célula del dominante Venga, quedamos del tirón Le vamos a meter Los guantes del torgador Con disciplina Y le vamos a meter Los pies del Del charro Qué espesito hoy, eh Con Irulada del cazador Tres Madre mía ¿Cómo va a salir esto? Bueno, acabaremos Acabaremos No os preocupéis Astucia más seis Dominación más seis Furia más seis Ira del cazador más seis Afinación etérica Que ya sabéis Que esta es la que podéis cambiar Que es la del farol Que por cierto Llevo la del drask Con afinación etérica Como ya he dicho Y luego a su vez Lo que estoy tapando yo Me parece que es Agilidad Me parece, no Estoy tapando Agilidad más tres Que bueno Pues un coste Más Menos el treinta por ciento El coste al esquivar Me parecía apropiado Y lo he usado Y la de disciplina Pues para Al tener con furia Pues ya sé que hacemos Mucho más daño Dicho todo esto Esta es la de los repetidores Así que vamos a ver No sé por qué Se ha cambiado Donde la cacería Pero no me dejas ver Las otras No Pues hay que ir Al rasgue Sí Mira, mira, mira Lento, lento ¡Yahí! 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 Casi Pero hombre que no Deja mismo al rasgue ¿No se ha pesado? Venga Claro, no había llegado Vámonos Se nos pone muy Muy intranquilo El hombrecillo este Vale, me he venido al rasgue Porque no me dejaba con la otra Y así que vemos ya La de la pica que he usado La pica que he usado Es la que os dije Para los retos En plan modo easy ¿Vale? Con glacial y eso Así que me ha parecido curiosa Y bien La hemos usado Y bueno, bien La conductora ¿Vale? Ira del cazador Ambas células aquí Le he metido carga Conmocionante Punta equilibrada Y bueno La lanza estrundosa Que ya sabéis que todas las que añades Es más uno Sí o sí Y punto No hay más historia Cabeza del roux Pechero del boreus Guantes del torradoro Y pies del boreus Todo esto lo hemos metido Con las fabulosas células De disciplina Glacial Dominante Frenesis salvaje Y Sí Y La La brillante Lamparita del pangar No me sale el nombre Ahora mismo Con el calecatalizador El farol No me salía el nombre El farol Estoy espesísimo hoy Bueno esto se nos queda Con dominación más 6 Furia más 6 Glacial más 6 Y la del cazador Más 6 Catalizador Más 3 Disciplina Más 3 Frenesis salvaje Más 3 Y afinación etérica Más 1 Dicho todo esto Lo voy a dejar ya Porque me trabo un montón Y esto es muy largo ya hoy Así que hala Nos vemos en la siguiente Adiós Más 3 Más 3 Más 3 Más 3